Música ¿Casellino? ¿Todo bien? ¿Han visto opinión? Estamos viendo Sala Stitch Arriba solamente lo que vayas a usar Pon tú el resto de cajas en el piso Bueno, acá nos dice que necesitamos un desfarrillador Ya tenemos 5 acá Bueno, 4 Tenemos la plaquita MADER Es una AROC ¿Cuánto? Ah, acá AROC H610M HDM Bueno, ahí lo dice Bueno, acá está la MADER Ey, ahí se ve la viola, mirá Bueno, acá tenemos la MADER Po Vamos a abrir esto Ay, ya rompí Ay, 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 ay ¿Cómo era que se abría esto? Ay, te juro que no sé cómo se abre Ahora, pausamos 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 Bueno chicos, bien Bueno, listo, no se tiene que romper Ahora vamos a hacer el unboxing del i5 ¿Quién me va a grabar? Bueno, futuro jugador de River me va a grabar Vamos a romper esto Para chichín Espera Listo, desperta Reza manera, reza Ay, la concha Listo Ahí vamos por acá Se le caía ¿Pero qué cooler le vas a poner? Ah, ey, se puede abrir por acá Claro, esto se abre por acá Qué pelotudo que soy A la reventa ya está Listo Listo Sacamos el Proce La parte más jodida en principio Mi gran padre te dijo que estoy cruzando Para, esto iba así Era La... El Drangulito Un carajo Drangulito Con Drangulito Listo No es una columna Entonces, sacamos ¿Listo? No, ya está Vamos chicos, no rompimos nada Ahora la parte más satisfactoria Era esto acá Lo que pasa es que esto es nuevo, no lo sé yo En mi época Si es así No Pero para, esto era así Listo Pero esto no se tiene que enganchar acá Ah no, esto se engancha acá y después se cierra Pero esto Igual sale igual Tú le tengo que romper todo Ah Pero está bien puesto eso Yo que sé Para, si tiene que mover Hacer esfuerzo no Esa manera, esa Ey, ahí está bien puesto Está bien puesto? Sí, 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 sí Es que no sé si no se ve El tema, esto tiene que enganchar No está enganchado tipo así Igual está cerrado esto O sea, esto Esto sí está cerrado Bueno, baja esto como Bajar una lena Bueno, ya está Let's go Bueno, ya está esto Bueno Esto ya está Está joya Está joya Pues si no prende, bueno Bueno, 150 de luz de la basura Bueno, esto ya está Vamos a verificarlo así, mirá Si no estaría, haría crack Pero ahí, no sé Ah, el triangulito está acá, mirá Se ve más clarito ahí A este lado Ah, sí Bueno, vamos a grabar Vamos a sacar la... El radiador Tampoco se saca el tip Así, así, así Sí, bueno Uuuu ¡NAS! Bueno, acá le doy un tip Esto sigue de la de media puta Esto se llama la mierda Ah, no sé qué es Ah, el cable Se saca el cable Como alimenta, bluetooth Bueno, hay gente que lo pone así, así Esto tiene que estar con unas patitas Como viene, entonces Bueno, esto lo enchufamos después Primero, izquierda abajo Tiene que hacer click Derecha arriba No sé click No sé click Bueno, ahí se click Es buena levantarla Falta este Este ya está Uy, uy, uy Bueno, esto pone dos Enganchados Tiene la misma fuente también, boludo, mirá Forsyth ¿Cuál es...? Bueno, si van a armar esta poronga Tienen que La flechita esta, si no entra para abajo Y si no, va a entrar para arriba Le apretan, la mueven un poquitín ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? ¿Se gira en sentido horario? En sentido horario En sentido horario En sentido agujas de reloj Tiene que quedar así La preciosura que tiene esta madre Bueno, este es el CPU Fan Entonces Agarramos esto ¿Todavía no? Este Esto se pone en la... Se re reventa Pausame este pelotudo, les voy a explicar yo Grame, grame que ya abro las RAMs Ahora la querés abrimos Vale El menos apurado Entonces Estamos así Hay que decir que compra gamer Estafó a mi amigo Porque se lo quedó el de Oka Estos estaban en la matanza Y casi Nos la roban Las dos RAMs Dos de ocho Así que ahora vamos a poner la RAM Se abrió toda la mierda Tenemos stickers Los MHz son DR5 ¿Cuántos MHz? Este quiere presumir Cinco mil seiscientos Ni la NASA tiene la mierda Bueno No sé si la quiere poner la RAM Lo último voy a poner Una cada uno Dos de Voy a poner esta Romperlo todo Ahora sí, ¿no? Rompe los pies Listo Bueno, creo que primero Esto no se mueve, ¿no? Porque vi que es más esto No, pero... A ver La patita para acá Ya no revés Fíjense que la etiquetita Tiene que mirar al procesador Entonces No acá ¡No! Ahí está Pasa que con el coso ese es medio complicado Igual creo que primero Bueno, listo Tiene que cerrar el chiquito Ahora la otra Un poco más atrás MHz Ahora listo Ya pusimos la RAM Hizo PIP las dos Creo que ya está Listo Bueno, le vamos a decir los otros componentes El procesador I5 Dos mil cuatrocientos, sí Dos de cuatrocientos I5 La dirección de la casa Bueno, M.2 No sé cuánta velocidad De 500 GB La RTX 3050 La 650 de la fuente Corsoy ¿Qué más? Y el Gabo Y el gabinete Solar Nets Mini La madre ya hecha El procesador RAM 2 ¿Qué faltaría? Bueno, tendremos que abrir esto Pasar el panel Esto es el panel frontal No Es el Lo que va acá ¿O no? Listo No sé cómo se abre esto Ahí va Ahí va Ahí va Acá Esto ¿Esto qué hacemos? ¿Lo dejamos así? Esto lo dejamos así o Después lo sacamos Esto Después en el armado ¿Lo entero? Lo armado ¿Esto ahí, sí? No ¿Igual ahí? Sí Listo Esto es un apoyito para la tapa Ahí va Sacamos la partecita esta ¿Cómo se llama? No sé La partecita donde van Manderal Listo Ya nos queda toda la PC armada así Armada no El gabinete desarmado, pelado Listo Uh, estos cables Le sacamos el precinto de mierda que tiene acá ¿Cómo se llama el gabinete este? Tormax Solar Max Solar Max Todos los tornillos que vienen acá Yo se me calqué Igual no se usan todos A ver Primero lo primero Lo vamos a acostar Lo vamos a hacer por medio asista Pero pará Este va medio complicado Ah no No tiene el panel para conectar todos los fanes Bueno Tipo viste que el otro tenía un panel y No Bueno, más complicado todavía Primero se pone el cosito este Attack Inboxy A ver Así Ahí abajo Así, ¿no? Ahí está Pimba, pimba Clean Andamos Pará, pará Ahí está Bueno, ahí está Hay que figurar Muy chiquito boludo Listo El cosito este No va a entrar a la gráfica No lo tirás Nada El cosito, no sé si se ve Bueno, es como un cosito en el tornillo Yo te explico Esto lo grabás así Lo sacás así Zumba, zumba, zumba El que hizo esto es un capo Porque yo lo otro que tenía Esto lo tenía que dejar abierto Ah, sí Pará Es más giro que para matar las conchas Ah, igual pará No, pará No tengo que sacar esto A ver, sacá uno tornillito Acá Poneme, 05 Let's Esto no lo tenía el gabinete pasado Ok Agarrá con una Comentame Recinto marca Marca día Marca carta Ah, vos me estás trolleando Una bolsa Adentro de una bolsa Pará, pará Con la cuchilla, pará Con la cuchilla un poco más de decisivo Bueno, no se van a usar todos Sí, pero algunos Bueno, sacamos Cuatro o cinco A ver, pará Nos fijamos Claro, tiene que ser Uno O sea, uno Dos Tres Cuatro Cinco Este no O sí ¿Qué le ponemos? Elijan ustedes ¿El redondo o el bolso? No, pará Este es para fútbol Ah, ahí va Ahí baila Bueno, entonces le ponemos Trasmo el primero Paré figurándola Así que, lo bueno este tornillador es que es Magnético Nice Cling, 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 cling Let's go Ahí baila Ahí baila Bueno, a ver si encontramos otro así Bueno, parecido O no Sí, igual Pero pará Bueno, sí Ahí no era Si no era Le daba vuelta y se caía Rompía el vidrio Listo Vamos para el tercero Es el tercero Y vi a la abuela Mi abuela Ana Uno, dos, tres La cuarta Y la séptima Mirá Está bien apretado Bueno, falta uno La llave maestra No Para esto lo dejo Para la fuente Entonces Esto lo agarramos así Ay, perdón Me agarró un Parkinson Clase 3 Clase 3 De dirección En todos lados Esto Ahí quedó bien Porque no me gira más Y esto Bueno, vamos a enchufar esto Y vamos a poner los últimos dos Para que no Cuando la revendas Esto va así Miren Tiene el pitorrito ahí El otro Lo van a hacer tan boludo Ponerlo mal Ah, lo puse mal Let's go Ahí lo puse mal Eh, si lo ponen mal Literalmente puede explotar Pasamos por acá Listo Faltan dos Turnillos A ver, tengo uno El que se me cayó Listo Entonces Bueno, igual estos dos son opcionales Yo llevo la selección Para que me dan copyright Te dice sport No cobro el parque Igual me parece que esas Bueno, esos son opcionales Pero bueno, si las vas a render No, esa no va a entrar nunca Bueno, igual hay que ¿Esto se mueve? No, no se mueve nada Tipo, podés hacer así La podés tirar para la ventana Con eso agarraré Porque este creo que no tiene, ¿ves? No, ese no tiene Ah, o si Pero muy lejos Tiene como Eh, nada Bueno, entonces lo dejamos opcional Bueno, ahora la gráfica ¿La gráfica? Sí Bueno, tenía pensado poner Tenía pensado poner Armar todo el cablado Tipo, fuente O sea, lo que tenía pensado En realidad era La gráfica primero Pero igual hay que calcularla Porque si es tipo así No entra Hay que calcularla Primero manija Yo la voy a probar Sí, yo la probé en aquella compu Y la fuente me explotó La compu de Ana Y a ver, me falta La fuente Si querés la va yo Ya está abierta Ya está abierta No, no está abierta Ah, eso Bueno, yo hago un bolso 3, 2... La dirección Está en todos lados Bueno, el manual de uso Está rico Mirá, dos euros Ahora lo va a dar el futuro jugador de River Con su iPhone 11 Porque yo lo estoy grabando con mi iPhone 11 Y no me deja ¿Cuántos pasos tienen? 128 290 No le daba a los matemáticos ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo? Bueno, espero que esté grabando este hijo de puta Ah, no está grabando Bueno Vamos a sacar el precinto este De la... El cable de la alimentación Esto es lo que... Uy, tenemos otro precinto Para los cables Sí, sí Esto lo encontrará en la escuela Te lo harán en la escuela Si no lo tenés Boludo, yo vi un armado El chabón No le vino... No le vino el... El cosito este El chabón todo que está en un día sin PC Bueno No, mirá lo clean que es esto Traje Eso pesa, vamos 8 kilos Creo que es de abajo Bueno, Corsair CX Siriax 650 Buena marca, uno Buena marca Igual vi un video donde yo estaba Pero bueno, buena marca ¡Ah! Genial, che Increíble, me encanta Motivación para lo mal Eh... Hacemos este partido rápido Hacemos speedrun Así que Ah, este es de la gráfica Y de la gráfica Que era... 8.090 Bueno, eh... Esto... Ah, pará Vamos a confiar en... Ah, ahí, ahí, ahí Lo pusimos bien ¿Y esto? Ahora, ¿esto qué es? Ah, pero también viene lo... El chin-chan-chon-chin Un sobrecito de sal Para las copas del maldito Quiero abrir Pará, pará, pero vamos No, son tornillos, boludo ¿Pas qué? ¿Los tornillos están acá? ¿Me escuchan? No, esto es... Sí, son tornillos El gobierno de chinas, mano El salero que se tiene en la fuente ¿No es sal? Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo En 4K No, no es sal No son tornillos, son para... Para montallitos Son nueces Ah, bueno, pero si te agarra el hambre Eh, es para... No me sé qué nombre Bueno, no me sé qué nombre Pero para qué es? Vamos a la caja para la reventa Bueno, igual tenemos que... Esto que es para el... Cuadro de afuera Para poder agarrar la compu E igual puede ser para cogerla Para agarrar Uy, se viene Brazo, brazo Se viene Colombia Que burro Uy, la mano va Bueno, yo acá la trata Bueno, vamos a confiar Que tenemos Todos los tornillos En regla Plac Vamos a ver... Listo Mirá, no se mueve ni... Listo, Arti Podés mover el... El gabinete con la... A ver, a ver, a ver Ah, te voy a contratar Bueno Dos loquitas al armado Lo que estás haciendo ahí Estoy armando... Barrita Barrita ¿Cómo estás armando? Ah, pero pará No Casi tiro mi cosa este para... Pará, ¿Este qué es? Ah, esto de... Claro, claro, claro El asunto es igual, ¿no? Pará, pará, pará Eh... Tengo que hacer una cosa Antes de poner la fuente Vamos a agarrar los cablecitos de este foro Y les voy a enseñar cómo ponerlos Mirá Este... Va en... La fuente Este lo pasamos por abajo Porque esto es en USB 3.0 En azul Entonces lo pasamos por acá Bueno, lo que estaba diciendo Ah, me perdí el cable Lo pasé por el otro lado El 05 El 05 El USB 3.0 Tiene cosita esta así En azul Que acá dice No tenés que ser tan pelotudo USB 3.0 Entonces Vos lo tenés que ubicar No lo ubico ¿Podés creer que no lo ubico? A ver, acá Esto me va a joder la gráfica Entonces Acá tenés que usar la mente Y decir Che, por abajo no se pasa Solo tenés que pasar por la derecha Ah, bueno Y ahí... ¿Bancará por la derecha? Bancará por la derecha Mete Messi al álbum Biff Nos fijamos que no impregna ningún cable Y este Fíjense que tiene La fichita acá Y fichita con fichita Acá tiene la fichita a la derecha Entonces So... No, ahí no No, si entró No, para, para, para Mirá, entró Bancarla, bancarla, toma Ahí, ahora sí Tiene Tengo Let's go La gráfica Pero esto Lo podés hacer así Ahí está bien Se puso bien así Bueno, y después los palesitos Vamos a ver Uno por uno A ver qué carajo es Por ejemplo acá Me baila Este, no sé qué es Supuestamente estos son los fans Ah, ahí va el SATA No sé qué hace Qué carajo es el SATA acá No Ah Porque los fans van conectados a SATA Te la cuento así Ah, ¿me la bailás? Te la bailo Ves, mirá, entonces Vos tenés un coso SATA Y ves que acá tiene tipo El... Claro Pero esto, bueno Esto, lo de los fans es medio complicado Pero no, joder Lo último van a ver un video de SATA Y, bueno Este, dice HD audio Este sería audio 2.0 Ok Vamos a buscar en la madre Dónde queda el... Esperá CPU fan CPU ¿Qué dice ahí? Fan Me estaba diciendo que lo que me quedó Ah, ¿sabés qué vamos a hacer? Que es muy buena y muy de gallina Leer las instrucciones No, es bien de gallinero Sí, sí Entonces So Vemos la madre Acá nos enseña no solo el panel frontal Si no Ah, pero esto no va en el panel frontal No Bueno, esto es otra cosa La cámara está baiteando Creo que está con ahí Sí, pero esto no va a ver Tiene que estar la madre Está baiteando Ahí va, ¿cómo se? A ver, tenías que hacer así Esto lo cerrabas No, ya está Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo, sácalo Esto es el SATA Lo que no encuentro es el panel frontal Usb 5.6 A ver, pará Usb 5.6 es abajo del 3.0 Entonces O sea, ah, acá Pero pará Nos tenemos que fijar bien A ver, tenemos una interna Que esto quiere Entonces, entonces Sácalo El panel frontal lo tenemos aquí Abajo dice... Este no es HD audio Ahí va Entonces... Agarramos el HD audio Este es... No, este es USB 2.0 Que creo que es este, ¿no? Este era... Ok, dice USB C... Ahí dice USB, ¿no? Porque este es... Sí, 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 sí Nos quedamos en 0.5 Ahí va Bueno... Esa tira... Esa tira azul Sí, sí ¿Sabés que estoy en duda? Mirá, este supuestamente es el USB 2.0 Que sería este Pero no sé si es... Y este no sé qué es Así que... No, esto es para... Esto es lo del panel frontal Sí, eso es la parte Pero este Ese sería USB 3.2 G... Esto es 2.2 G a ver Que diría... Donde lo señala acá Que... Le faltaría el... Un cosito ahí Y ahí le falta un cosito ahí Y este... Hay que ver dónde le falta el cosito Que es acá, ¿ves? Ahí le falta uno Arriba a la derecha Entonces este iría... Así, ¿no? Arriba a la derecha Ahí Se lo quiere ponerlo Un poco... Lo conectaste mal Estás chispeando Ahora lo conectamos... Todo Pasa que esto es debido a muerte Si lo conectás mal... Chau Para que te peguen a la luz Minterna... Mineral... File... Ah, bueno... Tome el 6 Tome el 6 Tome el 6 Bueno... Así quedaría... Tenemos que ver... Bueno... Este es USB 2.0 conectado Hay que ver si anda... Ah, bueno... Bueno... Y el... El HD audio... Sería este... A ver, a ver, a ver... Parate... Me parece que es la... De mierda... Listo... Este... Esto es para realizar la BIOS Que sería... Ah, no... Chasis... Instruction... Speaker Header... Entonces... Sería este... A ver... Ya estamos... Speaker... Ah... Acá dice HD audio... Así que... Espera... Agarro el HD audio... Sería este... Esto lo tiene... Uno antes... Arriba la derecha... Y bueno... Esto lo paso por abajo... Porque... Che... Se está cayendo la madre... Me la contés... Listo... Bueno... Este lo pasé por abajo tío... Porque... Nos queda muy atajo... Como este está... A ver... Si este está aquí... Si no voy a pasar este abajo... Porque si no quedaría así... O sea... Entonces... Pero este... Lo paso por abajo... Porque mira... Ahí... Para taparle la ventilación... Eh... ¿Ves? Acá... Le falta uno... No sé si se ve... Uno antes de arriba a la derecha... Y este... Le falta uno antes de arriba a la derecha... Entonces lo ponemos así... Mira... Entró como anillo al dedo... Dejate vos si está bien conectado... A ver... Firmamos, firmamos... Firmamos contrato... Bueno... ¿Después quedaría? ¿Qué queda? No está el cable del SAT... Que lo juro... Porque esto... Este... Ahí baila... No... Me estás bromeando... Sí... ¿Y este? No sé... Arreglátenos... Espera... Para... Sacate una foto... Mirá... Mirá... Mirálo, mirálo, mirálo... Mirálo, mirálo, mirálo... Eh... Tarado... Espera... Fijate que esto creo que va conectado todo acá... Mentira... Mentira... ¿Esto para qué es? No... No sé... Bueno... Esto lo conectamos a nuestra cuenta Pro... Se lo vamos a poner acá... Pará... Y este... Pará, pará, pará... ¿Qué? Y te desconectaste... ¿De dónde vino? Sí... Es... Estos dos... ¿Esto qué es? A ver... ¿De dónde viene? Ah... ¿De qué fan? ¿De qué fan? De fan de reggaetorio... Ah... ¿Y qué? ¿Sabés dónde iría? Provinas listo... Me boludo... Para no dejarlo al punto... Conectaron esto... Porque no hay nada que ver... Porque este es un reset SWB... Claro... Entonces... Este... Creo que iría acá... Lootis... Pará... El tema... Es que después... Hay que ver bien los... Los manueles del gabinete... Si conecto esto mal... Acá... La disposición... Un tindo no pija... Se lo sacamos... Esto... Esto aquí... Ahí está... Eso... Y el cable del fan... Cooling device... No me estás haciendo nada... Malina, no me estás haciendo nada... Pobrecita la fuente... La toma ahí... Sola... Pará... Primero conectamos todo... Después lo último conectamos a los fans... Listo... Entonces... ¿Esto de dónde es? Ah... Claro... Porque todos se juntan a uno... Que va a la fuente... Claro... Pero este... ¿Dónde iría? ¿Cómo iría conectado? Yo necesito que... ¿Este es el 8 y medio? Ah... O así... O así... O así... Poné... Poné... Poné así la mano... Y el más... ¿Qué quiere decir? Que... Que primero va el más... Y después el menos... Pero acá como hay cuatro... Va primero el power led... Y después los otros dos... Sería el power... Para prender... Así que eso ya lo tenemos... H de led... Iría en los dos primeros... Y después... En los dos últimos... Iría el... El reset... Que sería para organizar de fábrica... Me voy no tiene reset... No... Ahí tenemos... Power... SWB... ¿Qué es? El... ¿El más? ¿Cuál era? El más no era la flechita... La flechita... La flechita la tenemos acá... Ok... Correcto... Ahí tiene la flechita... Ahí está... Flechita... Positiva... Ahí está... Y quedamos en el día... Hay malena... Creo que lo voy a llamar... Sí... Ahí... Entonces... Nos queda el último... Que... Es para WASH... Acá tenemos el reset... SWB... Que sí tiene el botón de reset... No sé por qué decir que no... ¡Vamos Colombia! No, no tiene el botón de reset... Esto... Esto es de la LED... Del LED... De la... Panel... ¿Vos decís? De los... De los medios... Los coolers... Bueno, acá dice que el oponente... Ah, bueno, es trading... Reset... Bueno, los otros dos son... Tal vez que no me veo... Ah, no me dice nada... Ey, no me dice nada... ¿Qué? No, déjame, yo lo... Yo lo grabo... Es difícil... O sea que pasa... ¿Qué es esto? Cuatro chicos... Cuatro por ciento de batería... Lo que voy a hacer va a ser... Apagar... Bueno, acá estamos siguiendo un... Accidente... De avión... En África... Y lo voy a poner a cargar... A ver, a ver, a ver... Mientras que... Nos pasamos a cargar el celu... Por acá... Cargando celu... Foto de Tony Montana... Listo... Lo que averigué recién... Es que... Acá dice... Power... Es... Power LED... Positivo o negativo... Y acá en la manera... Vamos a ver donde dice Power LED... Así que... Power LED no era el de ahí arriba... Si no... A ver... Tenemos la linterna chicos... Que me lleva... A ver... Power LED... Si, si, si... El de arriba a la izquierda dice Pérez... Chino de mierda que hacen todo chiquito... Si... Pérez... De abajo dice... No... HD... El HD... El reset... El ultimo... Para conectar esto bien... Pérez para... Pero es... ¿Por qué reset? Debe ser de luces... Pasame... Y falta el del HD LED... Uh... Para el orto este... Y otra cosa... ¿Cómo iba el... Conectado de cable? Tipo iba... Mirando para arriba... O no... Tipo el nombre mirando para arriba... O... La fechita más... Listo... Tom... ¿Estás seguro que es el de reset... De abajo? Si... El de Power LED... Primera persona chicos... Pau... Y me falta... Este... Pero no vamos a poder... Conectarlo... Lo conecté mal... No al revés... Tipo no va... No va el nombre... Mirando para abajo... Pérez... Porque está bien el positivo... Pero que va para arriba... Mirando el pérez... Ahí... Y falta el otro... ¿Y el otro de al lado? Si... El tema es que va así... A ver... Todo... Estás conectando... Puedo decir que no sabes... Ahora... Juntar los dos... Y conectarlos así... El primero conectar negativo... Y después el positivo... Listo... Si no... Si no... El reset... Por eso... Ok... Ah... Porque no tenemos... El HD LED... No va ¿no? Ah... Claro... No tiene HD LED... Y el reset no sé qué es... Que lo organizas... La última... Capaz bien manteniendo... Claro... Bueno... Ahora nosotros... Ya está... La parte más complicada... Tenemos este... Este... Falta... El final... El final... ¿Cómo va? Me parece que así... ¿Así? ¿Te imaginas no entraba? ¿Estás seguro que iba así? No, pará... Y si va al revés... Claro, pará... Se va a hogar, boludo... Pero pará... Y el otro lado también se va a hogar... O sea... Si es así... Se hogaría con la madre... Ay mi Dios... Y pues no se conectó por acá... Pará... No... No iría así... Porque ahí tiene el panel... Ventilado... ¿Qué? Entonces no iría así... Tipo... El ventilador iría mirando para el otro lado... Mirá... Para mí iría así... Y la última... Pará... En el manual... ¿Dice cómo se pone? ¿Se pone? Ay mi Dios... Ahí está, ahí está... Mirá, mirá, mirá... Mirá, mirá... ¿Ves? Como yo te dije... Soy el capo... Sí... Pero la compu... ¡Ah, no! ¡Tarado! Mirálo, mirálo, mirálo... ¡Claro! ¡Claro! Pasa... Pasa el aire, pasa el aire... No se muere... Bueno... Falta... Pará... A ver... Ahora vamos... Estos cuatro cables... Estos cuatro tornillos... Lo abrimos... Y... Entonces... Vamos a armarlo en el fix... ¿Entra? El tema, mirá... Necesito un voluntario... Mmm... Pará, pará, pará... No te creas... ¿Un bombero voluntario? Mi tío... Lo hago así y entra... Bueno... Malumbro, malumbro... Pará, pará... Ah, bueno... 21% de batería yo tengo... Ah, bueno... Tirar un poco para arriba... Bancará, toma... Es un poquito más... Ah, me dejaré... No, esto no se puede hacer... Pará... A ver si él puede... Dime que yes, claro que yes... Dime que yes... Claro que yes... Listo... Primero... Ah, te los voy tirando así, mirá... Trumba... Listo... Let's fucking go... El otro... Impetable... Listo... Nooo... ¡Vamos, Colombia! ¡Las conchas, manes! 3 a 0... Mirá la culiada que le están dando al chile... Chicos, no se mueve nada... Listo... Bueno, seguimos, seguimos... Estamos... Vamos activos... Vamos activos, papi... Bueno, acá conectamos... El disco duro... Bueno... Acá tenemos un caballerío enorme... Pero no se asusten... Porque... Tenemos que saber... Qué es... Bueno... Este dice... Sabes que no sé qué... Para qué es este... Se nos termina el espacio... Ah, bajamos... Bajamos a altura... Acá entra, boludo... De última, hace así... Poner la silla acá... La silla acá... Así... Miramos, miramos... Por acá, por acá... Mirá... Mirá esto, mirá esto... Diyush... Ah, bueno... No tiene esto, pará... Estar con el Apple Watch... Mirá... Ah, bueno... Listo... Audífonos... Gamer... Ya en el video así... Tengo el tutorial grande... Ah, bueno... Bueno, la compa ahí quedó... No probamos... Que... Ay, mantel... ¿Qué? ¿Sabés lo que no conectamos? ¿Qué? El USB-C Nah... Ni agarre... Y si, boludo, está acá... Ya viene la madre... ¿Para qué? ¿Conectarlo? No, pajere, si viene la madre... Es un boludo... Claro... ¿Sabés que no conectamos? La gráfica... Tomas tepitas... Factor... ¿Y este lado? No... Lo hice... Asus ROG... 240Hz... Conectamos DisplayPort... Te estaba hablando... Sí, sí, sí... ¿Qué? No... ¿Qué? 40... ¿No ves? Viene un billerito... Y... 240... Eso está bien... Amigo, mirá lo que es este 240... Pásame el... Pásame la botella... Bueno, espera... ¿Viste que había que confiar? Bueno, hay que ver si da video... Mira, tiraba eso... Esperá... Acá abajo... 3... 2... 3... Entrada... 1... 2... DisplayPort... No, tenés que cambiarlo por ahí a coso... No, porque no está en HTML... Pará... Y si conectás el teclado... Algunas veces tenés que conectar el teclado... No tengo teclado... No, estás premiando... No, no hay teclado... Desenchufa la de la compra... ¿Y cuál es? Desenchufa... Hubo uno solo ahí... Claro, con ese, con ese solo... Lo ponemos... Apagá el audio... Igual estás seguro que está bien conectado... ¿El qué? ¿Y vio antes imagen en el 240? Sí, sí, sí... Ah... Bueno... Bueno, conectalo a... ¿Cómo se fornita? A la cara de internet... Bueno, supuestamente está todo conectado... Creo que ese no es el botón de rum... Esperá... La apago... ¡Ah, no! ¡Qué señal! ¡Sí! ¡En Towers! Esperá... Los cheats... Tratamos los cheats... Acommodamos el cable... Esperá... Chicos... Windows 10... Por Bill Gates... Geno 3... ¡Se le caía! ¡Qué fácil! ¡Ay, no! Acá que están creando la Matrix... Va... USB... CPU Fan... 1200... Wid... 10... 16 del 10... Estamos a 16 del 10... Correcto, son las 5 de la mañana... Uh, pará... 30 Hz... CPU Temperature... 33... Ok... Pará... 16 si es de RAM... Reconoció todo... ¿Esto? Sí... A dos veces... O apretar el F8... O apretar ESC... Y... No... El F10... Sabe... Pará... La silla es muy distinta... En la mesa... Agarramos... No puedo creer que haya andado en la primera... En la primera... En la primera... Y así nomás... Así todo el... No, espérate... Igual creo que tarda... Mal... Si apretas esto cambia... Ah, no hay cambios... Ahí va... Ahí va el abocho... Ventanita para Brian... Listo... Español... Cuba... Amigo... La dimensión que tiene este monitor... Es increíble... Lo pongo en 1X... Miren todo lo que es... Miren mi mano... A ver... Argentina... Latinoamérica... ¿Cómo entrar al Windows? O en otro vídeo... En otro vídeo tío... Si pagan... 30 dólares por mes... Pará... Esto es fácil... Pará... El home... Me dijeron que es mejor... No, porque yo lo probé y era peor... Si... El pro es para los juegos y todo eso... Mira... 2021... Te lo tengo utilizado... No es la versión 2024... Genial... Si chicos... 2021... Porque yo esto lo descargué en 2021... Mira... Aceptar los términos y condiciones... Acá... Personalizada... Nos reconoció todo el disco M.2... Siguiente... Vamos a ver... Poneme el número... Esperá... 10... 11... Ah... 0%... 1... 2... 3... 15... A ver... Y 56... Empezamos... Ya está... Son las... 59... Ya son las 8... Let's go... Estoy tomando un cafecito... Sin azúcar como se debe... Latinoamérica... Vamos a elegir... Ya se ven los 240... Mirá esto... Mirá esto... Ya se ven los 240... No tenemos internet... No tiene internet... Somos jóvenes... Intentamos... Abuelo... Bueno... El título del video... ¿Cómo no armar una compu? Oh... Se quedó atrás... Fuera el perrito... Me está jodiendo que entró un bucle... ¿Qué nombre le ponemos? ¿Chino? Ponemos... ¿Chino? Nada... ¿Por qué? ¿Puedes ir a las partes? Ah... Hola... Hola... ¿Y el Fortnite? ¿El Fortnite? Tu espacio... El Windows ya... En un pendrive... Fortniteportable.es... Puede tardar 2 minutos... Realmente... Abierto... Con el chico ahí... ¡Ay! Casi has terminado... Oh... Oh my god... Click derecho... Click derecho... Compilación... Bajá, 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 bajá... 1000 Hz... Aceptar... ¡Pará! ¡1000 Hz! ¿Qué era eso? Pará, pará... No... Entra acá... Entra acá... Monitor... Ahí arriba... 64... 64... A ver... 64... Amigos... 64... Mirás un CD... La apago... Bueno... Ahora la apagamos... Pará... No, ¿por qué? Lo enchufamos ahí... ¿Dónde ahí? O vas a jugar acá... Es que no entra el monitor ahí... En tu pieza... Me la vas a conectar... No tengo tos... No tengo tos... Que chico... езis... No. Oooo... Oh, mierda... Ma- com... Bueno, esto lo ponemos en el... En el... En el processor... Y... Bueno, igual quedan... Unos dedos marcado... Ver el boludo vecino... ¿Qué? ¿Sox? ¿Quién? Porque vos cuando lo agarraste, ves que te dije... ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? El futuro jodón de Revскимplay... No... Oh my gosh No, lo clean que quedó Sí, voy para Antes, bueno, igual ya está Pero viste el cable es el procesador No, lo podés poner un poco más arriba Viste que quedó como medio Ahí va, mira No, 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 que queda así, mirá Eh, ahí, ahí está Eh, quedó todo re clean Armando la PC con Siriax Ay, rompemos todo el vidrio Ay, acá también tienen para sacar uno Ahí vamos Let's go Vamos Falta nuestro ruizito esto Muteamos el escaloni ¿Listo? Oh my gosh Bueno, cinco mil pesos Ahora, pará, ¿y este? ¿Y este? Ah, me estás haciendo una cachada Corte, corte Ah, y baila Claro Pero está en la gráfica, ¿ves? Y yo te dije, yo te dije Tené la gráfica No, no No la vas a sacar Te mato Es, es un... Pero no la vas a sacar Es un timer No, pero no la vas a sacar ¿Cómo que no? Pero para poner la verga esta que no se pone Si para qué la vas a poner Cuando la vas a poner de vuelta Eso se pone, cien por cien ¿Y cuándo la vas a sacar? Mirá, ahí Todo el lío que tenés que hacer para sacarla ¿Cuándo la voy a sacar? Fijate la discusión Esto se pone cien por cien Pero fijate en un video Ah, a ver, que no se pone eso No, sí, sí, sí Esto sí, va Vos decís Ey, pero vas a sacrificar Sacar la gráfica y volver a poner Sí Pero... Bueno, ya fue Poné Foxy Pola ahí ¡Joder, el tornillo! Ah, el tornillo está ahí, boludo Pero el que va ahí, sí, sí No, no, no El tornillo que quedó hoy Bueno, la prehistoria Bueno, cuando la desarme Te vas a encontrarlo Siempre a lo tuyo Vos, quiero que saltear la fase de armado Claro, porque eso Más FPS, más tranquilación Damos eso Santo, cuídame Esta mala noticia Ah, espera, ahí Listo Y ahora, hacer una toma épica Cuando la aprendo ¿Listo? Ah, pero vos sos un bosquero No, no, no la apagaste Cuando desconectaste Listo Bueno, ¿qué hará? Ahora, de algún modo Lo aprendo Listo Bueno, voy a tomar asiento Ah, bueno Con la preocupación ¿Entender? Ah, bueno Sí, también conectado Me duele muchísimo que esto no tenga pago ¿Viste? Voy a poner una hoja de carpeta Ay, ahora repita Van a cambiar, van a cambiar Pero más de fondo Ahí Pero ahora, ¿cómo se llama la gráfica? Asus? No, pone NVIDIA Listo ¿Cuál? No, no No Pero eso es para Inmers Ahí dice que... No, no, no Pero ese no es igual Creo que ese no es Ah, bueno ¿Cuál es entonces? Sí, ese Bueno, boludo Entra, entra Pero... Acá, acá Esto es RTX No, esto Ahí baila Acá Está en 240 Acá 60 Yo el 60 Lo veo igual Estaba reacostumbrado Pero ya está en los 240 No En Raya sí Pero tenés que reiniciar Acá un poquito A ver, clic derecho Ahí hay clic derecho Le ponés clic derecho Igual se nota bastante Mirá Sí, baja Madre mía ¿Querés reiniciar? Enuncio Dos anuncios Acá estamos yendo En bici Ahí llegamos Adiós